Estrepitoso fracaso del evento en California del Dr. Loquín Magaña y de Ronald Mil Mañas, conocidos como Los Chifladitos. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, Lucas. Lo que sucede es que hay mucha gente que se muere por contar chismes. Y aunque asistieron solamente unos 40 pelones a ver a este par de viejos chiflados, es que no sé cómo pudieron pagar 100 dólares para ir a verlo. ¡Qué bárbaros! ¡Ni de gratis! Voy a ver ese par de alimañas. ¡Yo tampoco! Ronald Mil Mañas dijo en el programa de Fortín Magaña que fueron un rotundo éxito. ¡Pobre cosita fea! Además, se rumora que la pareja Magaña-Umaña son la apuesta de la oposición para hacer la fórmula presidencial que compite en contra del presidente Bukele en el 2024. Se dirán cosas, dice la palabra. ¡Sinvergüenza! Magaña-Umaña, la dupla de alimañas. ¡El diablo es puerco! ¡No se le olvide! Además, la revista Factum Paquín de la oposición publicó una investigación en la que acusan a la diputada Dania González de conflicto de intereses. Ya que ganó un premio de 25 mil dólares del gobierno de Luxemburgo mientras era funcionaria del injuve. ¡Uy, no lo puedo creer! Además, en este artículo también la acusan de no comprobar a dónde fueron a parar 176 bienes propiedad del injuve que Dania González supuestamente habría donado a centros escolares. Hasta la fecha la diputada no ha dado declaraciones al respecto. ¡El diablo es puerco! ¡Muy puerco! ¡Y no tiene clase social! Además, condenan al youtuber Roberto Silva a tres años de prisión por el delito de desacato en perjuicio del exdiputado Jorgito Shafik Jr. ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Estos son! La fiscalía pedía 15 años de prisión para Silva. Se les olvide que el diablo es puerco, por eso tapa y destapa. ¿Oyó usted bien 15 años y a los que se roban 300 millones 10 años o lo dejan escapar? ¡Hágame usted el favor! ¡El mundo del revés! ¡Que comas mierda! ¡Que nos godan los cerotes! Esta y otras noticias te las traemos hoy en tu programa favorito de la farándula política salvadoreña. Conducido por José Valladares, el segundo presentador más sexy y carismático después de Don Prudencio. Comenzamos con un nuevo episodio de El Mejor Programa de Todos, Escenario Político. Un rotundo fracaso resultó el evento para la diáspora organizado en California por un movimiento de oposición anti-bukele en el que los grandes invitados especiales eran la dupla de Alimañas. Conformada por el doctor Miguel Fortín Magaña, conocido como Loquín Magaña y por el licenciado Ronald Humana, conocido como Ronald Milmañas, la dupla de Alimañas. Y por el pseudo líder de la oposición en la diáspora según el diablo de hoy, Álvaro Méndez, que solo su mamá lo conoce. De parte de un evento de gala, contaremos con la participación de los analistas políticos de El Salvador, licenciado Ronald Humana y el doctor Fortín Magaña. Y desde Washington, D.C., Álvaro Méndez investiga. Sábado 19 de marzo. Mayor información al teléfono 818-221-1673 Pues la entrada a este magno evento costaba la módica cantidad de 100 dolaritos. Imagínense, 100 dólares para ir a ver a este par de viejos chiflados que solo hablan carburo. No, hombre, ¿quién se creen? Bad Bunny, la Karol G. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Pues desde que vimos los promocionales de este evento, supimos que iba a ser un fracaso y así fue. Unos cuantos pelones llegaron a ver a estas alimañas, entre ellos un gordito que se pasa insultando a la gente y llamándolos focas. Que dice que la gente lo envidia porque usa Gucci. ¿Quién va a envidiar a este viejo gordo feo? Yo estoy por la gente que me ve y me envidia. Y más ahora con mi vida que tengo de Gucci. Hay que saludar a todas las focas. Estamos aquí transmitiendo. Y aquí estamos ya transmitiendo con David Parino Ronald, está el doctor por Team Magaña. Está nuestra gente acá. Saludes, doctor. Saludes. Aquí estamos. Aquí estamos con la crema y nata de Los Ángeles. Ahí está. Saludes, saludes. Saludes, saludos. Lo siento por ustedes, focas, pero... Ahí estaban en esa imagen Luis Reyes, Álvaro Méndez, Fortín Magaña, Ronald Milmañas, el gordito este... Y todos estos viejos tóxicos encargados de ir a meter cizaña a la diáspora y generar una campaña de miedo hacia el presidente Bukele. Para, según ellos, hacerle perder adeptos y ganar los sellos. ¿Por qué? Porque la diáspora el presidente tiene un apoyo masivo de cara a las elecciones 2024 si se tira a la reelección. Pues estos viejos chiflados son los encargados de divulgar el manual antiguo que ya todos conocemos. La misma pajística de siempre que usan en las marchas, en los panfletos, en las entrevistas, en sus programas. Pero según estos, en California iban a ser un éxito. Pero ¿quién en su sano juicio va a ir a ver este par de viejos ni que fueran, como le digo, daddy yankee? Y menos cobrando 100 dólares. ¿Cómo va a ir a malgastar 100 dólares en ir a ver este par de viejos pedorros? Pues como 30 pelones llegaron al magmevento en el que hasta Fortín Magaña tenía sentado de chimpancé todo huevado a la hora de que Rondal Milmañez estaba hablando carburo. Eso es la democracia. Hasta hace un día de tanto cuando lo explicaba Miguel, alguien vino y dijo que pisoteaba los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque no lo había hecho en verdad. ¿Y por qué? Porque además habían servido para la historia de nuestro pueblo, para la historia de nuestro país. Y nos estaban llevando a la democracia. Y la democracia no se construye en un día. Y nunca se termina de construir. Por eso lo lindo de este sistema. Esta es una de las mejores democracias del mundo. En donde ustedes viven. Y ustedes viven aquí felices. Mírenlos. Como que son pastores arriate estos dos. Pues este señor lente culo de botella de Rondal Milmañas le dijo a los 30 pelones que llegaron que su objetivo es acabar con el régimen bukeliano de acá al 2024. Que ellos son los encargados, los elegidos, para impedir que la dictadura bukeliana se apropie del país. Ve que bonito. Para que en el 2024 logremos cambiar el régimen. Y si se darán cuenta, fíjense que ya no estamos ni siquiera, ni el mío, luchando por nosotros. Estamos luchando por nuestros hijos. Por nuestra patria. Por eso. Y eso va a significar una unidad de la diáspora. O una unidad del pueblo. Y lograr hacer un solo bloque. De oposición. Y ganarle al bloque del régimen. Eso será trabajo que hay que hacer de aquí al 2024. Así que en eso realmente andamos. Pidiéndoles el apoyo, pidiéndoles la voluntad de ustedes, la buena fe. De que juntos, unidos, podamos llevar adelante este proyecto. Y que en el 2024, podamos decirle a nuestros hijos, defendimos la república. Defendimos la libertad. Defendimos la vida. Y defendimos la propiedad privada de todos nosotros. Y a partir de esto, los rumores de que Fortín Magaña y Ronald Umaña son la dupla de Alimañas. La fórmula presidencial de la oposición de cara al 2024 se hace más fuerte. Y señores, que no nos lo aprendan. Yo a estos, los creo capaces de poner a estos dos. Porque la oposición es tan torpe que ellos de veras han de creer que tienen siquiera mínimas posibilidades de ganar. Imagínense el nivel de estupidez, sobre todo de la gente que los está financiando, que les está pagando a estos. No hombre, si les aseguro que ponen a un par de bolos del Zurita, tendrían más votos que estos dos Alimañas. ¿Qué credibilidad van a tener dos viejos mañosos, como Fortín Magaña y Ronald Umaña? Que como que son chuchos rabiosos. Para lo único que van a servir si llegan a ser candidatos, es para memes, para que nos ríamos en este programa. Así como fueron Carlitos Calleja y Javier Simán. ¿Quieren que los haga reír? Imagínense cómo se atreven solo a pensarlo. Que no tienen asesores políticos estos, digo yo. ¿Cómo se les ocurre poner a este par de alineros que salen ahí sentados, aplastados, con Portío Ladra, como grandes cheros? Precisamente después que regresaron de Estados Unidos, llega Portío Ladra al programa de estos viejos, a dar a entender las intenciones de la oposición de hacer una coalición entre todos, para acabar con Bukele. Por ejemplo, en México, nadie se imaginó, nadie, hace tres, cuatro años, nadie pudo imaginarse que el PAN, el PRD y el PRI se iban a unir en contra de López Obrador. Porque tiene un estilo de gobierno bastante parecido al nuestro. Y ellos decidieron, desde sus ideologías distintas, hacer un frente común en función de mantener la república, la democracia, las libertades fundamentales. O sea, que más allá del tema político ideológico, lo que los une son objetivos de nación. Más que un tema político ideológico. Eventualmente eso puede ocurrir en varios países de América Latina, donde los gobiernos son de corte autoritario. ¿Cómo la ve? Mire qué bonito esto. Ya nos cantaron que haré en el FMLN, vamos nuestro tiempo, el partido del viejo ganguero de Roy García. Y todos los partidos que están surgiendo se van a unir en un mismo frente común, para acabar con la dictadura bukeleana. Ay, Dios mío. Ternuritas. Ve qué bonito. No les digo, pues que precisamente estos no entienden que el problema son ellos. Dios, ustedes no tienen credibilidad, no tienen oportunidad, no se engañen, la gente no les cree. Ustedes no son un rival, ni siquiera medianamente aceptable. Yo digo que la oposición no puede encontrar por lo menos a una persona lúcida para poder hablar. Solo ponen a dios pedorras, a dios cacatúas, pero ni a los talones, a la popularidad de bukele. Y mucho menos este par de dios atarantados y mañosos de Fortín Magaña y Ronald Umaña. Es que esta gente no usa la tutumusta, pero bueno. Bien dice el dicho que cuando ves a tu enemigo planear babosadas, ahí déjalo. Y por si fuera poco, ellos siguen autoengañándose porque Ronald Umaña dice que fueron un éxito en California. Que ya se apoderaron de California. Además, se hizo la víctima de los ataques de los youtubers y dijo que los están atacando porque están dolidos. ¿Por qué? Porque ellos son autoños de California. Nos ha ido muy bien, muy bien. Mejor, mucho mejor de lo que yo pensaba. Bueno, aquí los troles y los youtubers del gobierno se han gastado una cantidad de dinero impresionante en atacarnos desde el viernes. Todavía hoy seguían. Les ha dolido perder California. Y fíjate que no es que se la hayamos quitado, es que ellos la han perdido. Y en el programa de Fortín Magaña volvió a decir que tuvieron un éxito arrollador. Miren qué autoestima. Un éxito masivo de 80 personas, dice. No cabía ni un alma en ese lugar, ni un alfiler. Voy a ocupar estos minutos, Ronald, para que nos contés un poquito cómo estuvo lo de la gira. ¿Qué te pareció la visión que tuviste allá en California y todo lo demás? Bueno, mira, sobrepasó todas las expectativas. Todas, todas. ¿Verdad? Yo quiero agradecerle a la gente de la diáspora sus atenciones. Gente formal, seria, cariñosa. Pues como evidentemente esto fue un fracaso, aunque Ronald Umbaña se crea el Bad Bunny del momento. El tal Álvaro Méndez, el líder de la diáspora según el Diablo de hoy, reculó ante ver el fracaso y dijo que no, que eso no era un evento, que eso era una tardeada entre amigos. Pero ese evento no era millo, no era de Fortín, no era de Ronald. El señor José Zelaya regaló eso. O sea, como que dice una tardeada para nosotros, pues. Vaya, estos como dicen una cosa, dicen otra, como la chimoltrufia. Como les repito, es que yo no entiendo si es Javier Simán o este Luis Reyes, que tienen las grandes idiotas de poner a estos viejos pasmados como voceros de la oposición. Que no hay gente nueva de las universidades o alguien con el mínimo conocimiento de política, digo yo. Alguien joven, carismático, que le pueda dar por lo menos competencia chiquita al presidente. Joven, carismático, guapo, como José Youtuber, o no sé. Que sea la fórmula presidencial de ARENA estos. Y la fórmula presidencial del FMI dicen que es el Chino Flores y el Diablo Ruiz. En la fórmula de nuestro tiempo van a regresar a la Bertóxica y a Johnny. Y la fórmula presidencial de vamos a la Claudita, dicen que es, y otra feminista. ¿A dónde vamos a parar? Si así quieren acabar con la dictadura bucleana, pues están perdidos, hijos. Y en otras noticias, esta semana la revista Factum, un panfleto de la oposición. Un Paquín anti-Bukele, mejor dicho. Porque no son periodismo imparcial, hay que decirlo, hay que partir de eso. Son activistas de la oposición. Pues dicho esto, sacaron una investigación muy mal redactada, muy redundante, muy aburrida. Sobre el pasado de la diputada Dania González. Que estuvo en tendencia en Twitter con el hashtag Dania Corrupta. Y miren, toda la oposición actúa así. Tienen un chat de todos los que tienen como más de mil seguidores en Twitter. Y les dicen, vamos a sacar este artículo pendiente para retuitearlo y para sacar este hashtag. Pues así actúan y ponen a todos sus trolls. Y el hashtag se vuelve tendencia y todo el mundo comienza a hablar de eso. En este reportaje acusan a la diputada Dania González de dos cosas. De conflictos, de intereses y de prácticamente robarse unos bienes propiedad del injuve. Y el primer caso está así. Dania González ganó 25 mil dólares del gobierno de Luxemburgo en un concurso de emprendimiento de mujeres. Promovido a nivel centroamericano por el SICA. Mientras ella era funcionaria del injuve. Ella era subdirectora de empleo juvenil en el injuve. Esto antes de ser candidata a diputada de Nuevas Ideas. Pues este reportaje la acusa directamente de aprovecharse de su cargo para ganar un premio para utilizarlo en su negocio propio. Según estos, hay conflictos de intereses. Pero en el mismo reportaje dice que el SICA no prohíbe participar a funcionarios públicos. Lo que especulaban o de facto, porque son muy especuladores y se basan en suposiciones, es que Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, había metido mano peluda para que Dania ganara los 25 mil pesos. Lo cual es desmentido por él en ese mismo reportaje. Es decir, en este caso lo que pudo haber habido es un conflicto ético, digamos. Al preguntar si Dania tenía ventaja sobre otras mujeres por sus conectes dentro del gobierno. Ese es el asunto. Es un asunto ético. Incluso puede ser un asunto de valores. Pero no es un asunto ilegal, como lo quieren pintar este específicamente. El problema para mí es que los diputados guardan silencio ante estas acusaciones. Cuando le sacan estos trapitos al sol, se callan y eso mancha su imagen. No deberían quedarse callados y salir a aclarar al público estas cosas. Y el segundo tema ya no es de índole ético. Es legal. A Dania se le acusa también de robar. De no comprobar el paradero de 176 bienes propiedad del INJUVE que Dania reportó que habían sido donados a centros escolares. En el reportaje muestran una nota firmada por Marcela Pineda, la exdirectora del INJUVE, que ahora es diputada, en donde dice que Dania González no ha aclarado ese punto y si no se aclara pasará a la Corte de Cuentas. Pues según este reportaje tampoco se ha resuelto este asunto y ni Dania ni Marcela Pineda han dado información al respecto. Y la nota es verdadera. Así que esa hoja es una prueba de algo. Y el problema es que ellos guardan silencio y no salen a aclarar. Dejan eso en el limbo y le dan la razón. Dejan que su imagen se manche. No saben manejar las crisis. ¿Para qué tienen asesores si no saben responder ante estas cuestiones? Tan fácil es decir no había ningún impedimento legal para participar en ese concurso y todo fue lícito, como diría Cristiani. O tan fácil es decir aquí están los 176 bienes del INJUVE que valían 13 mil pesos. Nadie se los ha robado. Aquí están, señores. Pero el problema es que ante tantos ataques de la oposición, porque la oposición está encargada de sacarle los trapitos al sol, los disques periodistas siempre andan viendo de dónde rascan, ver el pasado de estos que tuitearon hace 50 años. Pero si no desmienten estas acusaciones, van a perder credibilidad. Y cuando vengan a criticar a otros, ya no van a tener autoridad moral. Lo que le pasó a los políticos de oposición. Que nadie les cree nada porque no tienen autoridad moral. Eso les va a terminar pasando a los de nuevas ideas. Y señores, el pueblo va a cobrar estos silencios y le va a pasar factura en las urnas. El pueblo ya no es el mismo que se deja dar paja. Y una cosa es decir, ay, somos buenos, somos los diputados del pueblo, pero una cosa es demostrarlo con hechos. Así que menos pajística y más hechos. ¿Cómo demuestra uno que es correcto? Con el ejemplo. ¿Cómo demuestra uno que es íntegro? Con sus acciones. Y tampoco estoy diciendo que en todas las ataques que lo haga uno en Twitter va a estar desmintiendo tampoco. Pero cuando muestran documentos y hay sustento de lo que están diciendo, pues hay que salir a aclarar cuando se inventan historias de Pepito. Ahí miren, dejen los que hablen. Pero cuando hay documentos, hay que salir a aclarar. Señores de nuevas ideas, les recuerdo que nosotros votamos para tener funcionarios íntegros. Pero como les dije, íntegro de verdad, no del diente al labio. Tampoco nos gusta que se hagan los santos y que se autoalaben. No, a nosotros no nos interesa que ustedes nos digan que son la madre de Teresa Calcuta. Nos interesa que lo demuestren. Estos medios van a seguir desprestigiando a la bancadación del gobierno porque para eso les pagan. Pero ustedes colaboran si no afrontan las crisis. Como les repito, sepan responder. El que nada debe, nada teme. Y estos silencios los hacen perder credibilidad. Si es mentira lo que dicen, pues demándenlos. Así que tomen nota, Dani, los demás diputados, alcaldes de nuevas ideas, que hay un montón que han salido peor que los de Arena y los del FMLN. Y recuerden que el todo, el que ande con chanchullitos, pues lo vamos a sacar. Usted denuncie. No tengan miedo. No denuncie. La fiscalía también debería investigar las cosas cuando tengan fundamentos. Eso sí. Pero diputados, no jueguen con fuego porque aquí las vivianadas van a ser castigadas por el pueblo. Y el youtuber Roberto Silva recibió condena de tres años por el delito de desacato en contra de Jorgito Shafik Jr. Por aquella vez que le fue a gritar a la asamblea y lo puteó. ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Estas son la basura! ¡Un diputado de mierda! Pues los tres años fueron cambiados por 144 jornadas de utilidad pública. Pero el asunto es que la fiscalía estaba pidiendo 15 años de prisión para Silva. ¿Qué? Pues mire, por malcriado le fue mal a este. Tampoco es que sea una perita en dulce. Hasta a mí me puteaba en su candal. Vaya a ver los videos. Pero eso de que 15 años, imagínese. 15 años es demasiado exagerado. Si a expresidentes que se han hueveado 300 millones y han hecho daños, se han saqueado a este pueblo, 10 años de cárcel y todavía se los disminuyen. No, hombre, con el más pulgoso la agarran. Mire, Cristiani, ahí estuvo libre 30 años. Nunca, nunca se les ocurrió detenerlo. Hasta que se fue lo quieren capturar. Y los de la boca felices porque está libre. Pero a este pobre Cristiano, 15 años por gritarle a Shafik. No, hombre, tampoco, hijos. Que el hombre tiene que pagar, pues ya va a pagar. Todavía falta que pague el delito de la violencia contra la carina y la colocha. Pero eso de 15 años, realmente es cabellado, loco. Como les digo, aquí la justicia sigue patas arriba. Menos mal que el juez fue prudente y le dio 3 años de utilidad pública. Porque a la tía Bubu también se robó un millón de dólares. Y mire, 3 años de utilidad pública. Nadie estaba pidiendo 15 años para la mañosa. Pero a este, como es pulgoso y pobre, hay 15 años no quieren meter. Tampoco, hijo. Les digo que contra Juan Pueblo la agarran. Ojalá que cuando salga, salga sedito. Y ya haya aprendido la lección, mi muchachito, pobrecito. Pechototo, bendición. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y respeta, tata. El Chapulín Colorado. ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? Caliente, caliente. Buenas noches, Chele. Vamos a ofrendar la vida. DICTATOR. ¿Quién dice? He escuchado unos pujidos. Bienvenidos a las calientitas con Don Prudencio, el mero mero viejo sabroso, el presentador más sexy y carismático de todo el mundo, ganándole solo a Josecito Youtuber. Yo, Don Prudencio, la mera mata donde se rasca el tigre, la divina garza envuelta en huevo, el papá de los pollitos, el rey de las pollitas. A ver, papá Pitufo, ¿quién es Don Prudencio? La mera menganbrea. Comenzando con las calientitas, la asamblea legislativa aprobó con 81 votos la reducción diferenciada del IVA a los combustibles. 1.7% para el diésel, 5% la gasolina regular y 4.75% la super. Carísimo por sí. Medida que durará 13 días para apoyar a la población en esta época en la que la vida está cara. Por su parte, ARENA y el FMLN dijeron que esa idea era de ellos y felicitaron al presidente Bukele por hacerles caso. Con posición, todas las medidas que se deben de tomar para tratar de evitar la crisis económica que se está viviendo. Hemos votado a favor de la eliminación de algunos impuestos, aunque sea de manera temporal y la baja de algunos otros, como es el caso del IVA. Qué bueno por el presidente porque está tomando en cuenta las propuestas que nosotros hemos hecho. Bueno, eso nosotras lo hemos venido planteando desde el año pasado. En julio del 2021 presentamos una iniciativa orientada justamente a la exoneración del IVA en las compras de combustible. Como una medida temporal en busca de aliviar el golpe de la economía familiar que obviamente ya estaba resintiendo el alza en los precios, el alza en el alto costo de la vida. Hay que agradecerle a Portillo Cabra y a la Cascabel Belloso por sus brillantes ideas para salvar al mundo, que de nada sirven porque cuando ellos eran mayoría no hicieron ni mergas. Se tenía que decir y se dijo. Y en los nuevadasos de la semana aparece nuestra estrella de los nuevadasos, la Marleni Funes, que ella no es muy retrasada como pensábamos. Al contrario, está adelantada en el tiempo, porque donde ella vive ya estamos en abril. Como están, un placer poder saludarles a esta hora del día. Hoy es martes 22 de abril. ¡Qué bruto, poca licero! El siguiente rey de los nuevadasos es Nuevadin Jaime Guevara, el jefe de fracción del frente, que también es otro excelente discípulo de nuégado. También se ha considerado exonerar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la adquisición de adquirir productos. El próximo nuevadaso está protagonizado por nada más y nada menos que el Diablo Ruiz, que dice que Nayib chocó todas las cósteres de Catalino a propósito. Porque ahora cuando estas unidades que usted dice que se han arruinado, que se están arruinando, que las están chocando, que las están dañando porque no están acostumbrados al manejo de esas unidades. Y a mí, yo medio sé conducir. No es que voy a decir que soy un experto, pero yo sé conducir el lamentable cacharro que tengo. Pues no voy a agarrar un vehículo nuevo que no es mío porque cuando lo friegue, ¿quién lo va a pagar? Es que esas son de las cosas que hay que decir. Y además, para colmo de males, el quitar el fefe no va a resolver el problema. Creo que van a haber dos o tres enojados que sí te van a llegar a la yugular. Pero si eso les parece descabellado, está peor lo siguiente. El Diablo Ruiz dice que ellos, el FMLN, son la fuerza de oposición más grande de todo el mundo, aunque sean solo cuatro payulos. La cascabel, la dina y los nuegaditos. La única fuerza de oposición se llama FMLN, aunque tengamos solo cuatro diputados. Para terminar, tremenda disputa entre Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y el exdiputado independiente, el maceta de Leonardo Bonilla. Se han agarrado de los pelos. Uno dice que el otro no rindió cuentas cuando fue diputado, y el otro que Olivo tiene zampado el familión en el tribunal. Pleito de víbora. Que de hecho, hasta este momento, don Leonardo Bonilla no ha rendido cuentas del tribunal. Nunca presentó dónde había obtenido los fondos. ¿Se acuerda de este candidato que quedó? Entonces, van a haber más candidatos no partidarios. ¿Cómo va a regular ustedes? Si los informáticos dicen que no se puede controlar, no es trazable el dato de dónde vienen los fondos. Eso nos puede degenerar la elección, y lo estoy poniendo ahorita, porque el Tribunal Supremo Electoral también sería responsable si no promueve esta reforma. Mira, habría que investigar al magistrado Olivo, habría que investigar, digo, porque a mí me pasan un dato, que habría que investigar, repito, de que tiene familiares contratados con plaza en el tema. Parece que el cuñado. ¿A dónde? En el Tribunal Supremo Electoral. Habría que ser. Invitó al Tribunal de Ética Gubernamental. Bueno, en todo caso, que el magistrado Julio Olivo lo desmienta, y tal cual vos lo estás diciendo aquí, si él toma bien venir a hablar del tema que tú estás diciendo. Ah, muy bien, porque a mí no me dijo una institución vaya a decir si es cierto o no lo que dijo el magistrado, vengo yo por mi cuenta. El magistrado venga a decir si es cierto o no. Los dos son víboras, José. Moisés Curbina le preguntó a Julio Olivo por qué cada empleado del tribunal tiene tres carros asignados, y el carecai te dice que porque son necesarios, vas a creer, tal vez uno para la dama, otro para el damo y otro para el chucho. El chucho es él. Reformas electorales, pero solo que me quede algo claro. ¿Usted en algún momento entonces tuvo tres vehículos en el Tribunal Supremo Electoral? Todos tienen tres vehículos, Moisés. ¿Para qué tantos? Son para las actividades también, por ejemplo, un vehículo... Pero usted solo va a ocupar uno a la vez. Igual, o sea, sí, digamos, ese puede ser, si quiere, un vehículo nacional para hacer notificación. Usted realiza notificaciones desde el despacho, diferentes notificaciones a diferentes áreas, a la fiscalía, a la procuraduría, si hay un escrito del tribunal de ética, y así. Otro vehículo que usted utiliza precisamente para transportarse, e incluso algunos tienen un vehículo seguidor. ¡Hijo de puta! Y para finalizar, el presidente Bukele tuiteó que se sentía sorprendido y que nunca imaginó que a Estados Unidos le preocupara tanto lo que hacía El Salvador, ya que tuiteó un documento del Senado estadounidense que buscará prohibir el Bitcoin en este país. ¡A dónde vamos a parar! Los gringos se sienten amenazados por Nayib y por El Salvador y por el Bitcoin. Y como son bien envidiosos, ya están pensando en crear su propia moneda digital para que no les quiten el poder que tanto les importa. Son aborazados, no tienen llenadera, que coman caca los hijos de fruta. Hasta acá con las calientitas con Don Prudencio. Volvemos al estudio. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como SoyJoseYoutuber en Facebook, en Twitter y en Instagram. Recuerda que puedes apoyar la producción de este canal a través de las plataformas Patreon, Paypal y a través del Dubi 03731934-1 en la Chivo Wallet con Bitcoin. Gracias a los que comentan, comparten, dan like y esperan los videos cada jueves y cada domingo. Soy José Valladares, el segundo presentador más guapo de este país después de Don Prudencio. Esto fue un episodio de Escenario Político que se produce desde los estudios Valladares por el mundo mundial. Hasta la próxima. Hola, buenas noches. Gracias.